Bienvenidos otra vez Jugando a este juego Tengo ganas de fumar Se llama Witch Y trata de Hacerse pendejo en una casa Por lo que me doy cuenta La colcha a tu madre weon No se trata de fumar también Bueno también Aquí hay un corazón Aquí hay un botón que te dice Donde agarrar las cosas Saludos a la Lady Silda Que está en Skype En la española Una llave Bueno este juego Ya había jugado Pero hay una parte en la que me quedo atorado Y este Bueno este juego se supone que es de miedo Coño no puedo sacar esa cosa Se quedo atorado en el baño Este juego lo hizo no se quien Pero me lo recomendaron Porque estaba Pues que bueno Y que la fregada Pero ven todo esta oscuro En tono color sepia Trato de ver acá y no puedo Mierda Bueno voy a abrir la primera habitación Para eso era la llave 1 Listo A ver si hay algo en los cajones Nunca hay nada en los cajones Nunca Bueno el es Jack Philems También es de Chile Y tiene un canal Se llama Redfall Alias Jack Ah mira una llave Si la de Como se llama esta La de Jack my god Jack sexo Toda la wea Jack sexo Y Jack porno Jack Jack Nacho Vidal Y Jack este Mira monito mas llave igual a puerta abierta Pero es desigual a llave mas dos monitos Osea que dos monitos no pueden agarrar llave Ok Bueno ya agarre una llave Tengo la llave de la habitación 2 Y encima los acertijos son Enredados Si De hecho son enredados What the fuck Hola Ella tiene una llave Y se la embolsa Y señala ahí Que dice Mi amor te quiero follar Puta madre Dice Llave Igual Slenderman Entre corazón Me encanta Me encanta Slenderman Espera Aquí hay algo Esta es la llave Wey Esta es la llave para abrir La madre esa que estuvo ahí abajo Y mira ahí está Slenderman Y ya donde se fue la novia de Slenderman Desaparecido Ahí está otra vez Ay wey Hola mi amor Mira No tiene cabeza Y tiene un hoyo de forma de corazón en el pecho Tiene una buena cadera Me encanta Está buena No tiene cabeza Porque le hicieron una fatal Oh yeah That ass That ass Ahí vamonos ya Pinche Ahí se quedó What the fuck Me sigue Que chingón No me sigas Te voy a tener que follar Como le dijiste de follar Te siguió Te sigue a todas partes Yeah Y con la llave Tengo la llave 3 Ahora quítate No me sirves No me sirves Ya Ya se fue No me sirves Que malo eres Solamente te sigue Si Y yo le veo el trasero Muy bien Vamos adelante Dilo Venga No me mires El trasero Ahí está No me siguió Que bueno En la habitación Número 3 Hay Más puertas inútiles Que dice Creado por Mike Inel Motor básico Dark Basel Professional 75 El Mike Inel Ese tipo Es el del Draw With Me Que curioso Que el mismo Subiendo Su mismo video Youtube Se lo trolle Por la música Que lul Si Se me hace una mamada Pobre Mike Inel Mike Inel Es tan bueno Que se hizo FanDub En todos lados De nosotros Oye Espera Aquí no hay nada En serio No hay nada No hay nada No hay ni una pista O algo Pero Pero que hay ¿Hay puertas O que cosa? Puertas Y un Y un este Y nada Y la novia de Slenderman Otra vez ¿Otra vez? Te está siguiendo Pero no dijiste Que no te había sido La toco y desaparece Es todo lo que hace Ah ese sonido Es de desaparición Ah Si Pero no me quiere abrir La 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 Mujeres Tenía que ser Pude O sea Desaparece Cuando las tocan No más Quieren ellas Que las toques LOL ¿Qué? Algo así Me siguió Hija de puta ¿Dónde salió? Che vieja Starker A ver Voy a entrar A la habitación De corazón Todavía no se puede Que perfecto ejemplo De los trolls LOL LOL ¿Qué ejemplo? No tienen cabeza O sea No tienen mente Parece el cuerpo De una mujer Y te sigue a todos Eres un Misógino De mierda En serio Tu risa Se ha de escuchar Unas 20 cuadras A la redonda Te lo juro Me lo han dicho Muchas veces Oye Este Que buen poto Tienes Pero ¿Me puedes dar La llave? Me hace Dejo un poto Como el chileno LOL 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 No quiere poto Que lo he aprendido Mucho En menos de Un año LOL LOL Oh mira Ahí está la llave Número 3 Desaparece Ahí está La llave Es la llave Slenderman Vamos a abrir La llave Slenderman LOL La llave Slenderman Y en la llave Slenderman Hay Una cabeza De muñeca ¿Qué? Y está respirando ¿Qué? ¿Qué? Gimiendo Loco What the Fucking shit ¿Y en dónde está La cabeza? ¿En una mesa? ¿O qué onda? ¿Es tu cabeza? ¿Es tu cabeza Mi amor? ¿La que está ahí? Dios mío Me decía Está gimiendo ¿Qué? Creo que no soy misógeno Creo que soy Monstruosógeno Ey Está haciendo Se está agachando Se está Se está poniendo La cabeza de vuelta No me asuste Banger Oh Dios Se la acomoda Ya tienes cabeza Bonita Ay qué guapa Ay qué pido ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué bonita es ¿Dónde estás? Recuperó su cabeza Después de la fatality ¿Dónde estás? ¿No puedes abrir la puerta? ¿No la puedes abrir? ¿Ahora ya no te está siguiendo? ¿Ahora va por su voluntad? No ¿Ahora está tronando A abrir una puerta? ¿Uh? Se queda viendo Los números ¿Los números? Es lo mismo que ya Dos personas Oye Soy tu persona ideal ¿Por qué tienes Un cuchillo en la mano? ¿Por qué? No 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 Me mató Me mató Me mató Eso me dolió ¿Por qué me matas? ¿Y por qué sigo con vida? ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Suéltame! Puta Me mató Es peor que estén Hermano loco Me mataste ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Me mataste! ¡What the fuck! Yo ¡Oh! Tengo que verlo ¡No! Tengo que verlo Me dio 20 puñaladas ¡Toma! ¡Toma! ¡Hay una puerta abierta! ¡Hay una puerta abierta! ¡Y se fue! ¡¿Y sigue el viejo?! ¡Se fue! No Dice Witch Y Estoy muerto ¡Hija de la puerta abierta 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 abier